...podernos quedar con los niños pequeños y poder acompañarles en la fiesta. Entonces buscamos darles herramientas a los padres y las madres no solamente para el parque y para el acompañamiento del después, sino para los primeros años de la vida. Porque para nosotros es muy importante que no para los partos, porque además nos hemos dado cuenta también que partos en los cuales ha habido un nacimiento expansivo, un nacimiento que los bebés lo han vivido estupendamente y que las madres han tenido un muy buen contacto, si luego a poco tiempo las madres tienen que dejar a los bebés en morguerías, por ejemplo, si no se tienen en cuenta esos aspectos emocionales de los bebés, pues lo pasan tan mal. Y la recuperación de esos bebés también es muy difícil. Entonces es un momento delicado, es un momento delicado porque no nos podemos solamente entrar en el parto, sino que tenemos que tener esa idea de continuo, esa idea, ese hilo conductor de esas necesidades básicas del bebé humano y que no es solamente los primeros momentos, sino que son los primeros ámbitos. Evidentemente, los grupos de apoyo, todo el trabajo con la adaptancia materna, con esa presencia presente, con el masaje cefalo-caudal, con ayudarle a que el bebé pueda relajar esas tensiones que se van creando a lo largo de momentos puntuales de la vida, podamos buscar ese equilibrio entre el bebé, el padre y la madre. Entonces, si queréis, para terminar... Para terminar, me das uno de los mensajes que os quería transmitir. Lo que yo he visto en mi experiencia y en mi acompañamiento es la importancia de la inmadurez del bebé humano y que, como decíais antes, el bebé sí siente. El bebé sí siente. Las imágenes de angustia, el llanto desesperado del bebé cuando ha sufrido una situación de estrés no compensada en un momento de inmadurez humana importante, le puede llevar a situaciones realmente dramáticas a nivel emocional y a nivel relacional. Y eso es muy importante poderlo comprensar cuanto antes, poder trabajarlo cuanto antes. Evidentemente, tendríamos que intentar que eso no pasara. Pero, por desgracia, en nuestra situación actual, en nuestro mundo actual, está pasando. Entonces, no podemos obviar que el bebé sufre, y sufre muchísimo. Y sufre muchísimo y lo hemos visto también en trabajos con adultos. En trabajos con adultos, de cómo han expresado, al poder trabajar esa memoria celular, cómo han expresado ese batido, ese siento que no estás, ese quiero estar contigo, quiero que me tengas en brazos y no me coges. Todas esas emociones, esas sensaciones. En momentos donde la posibilidad de respuesta no existe, no existe. Solamente la respuesta es energética. La decontracción es un drama. Es un drama de la sociedad de hoy. Es un drama de la sociedad de hoy. Dejar que los niños se estén contrayendo con tan intensamente. Y quizás, si poco a poco recuperamos con todo este movimiento que hay de partos más fisiológicos, de crianzas más naturales, de esa presencia presente de madres, de compensar situaciones sociales que no nos ayudan los estados y los gobiernos, quizás estos niños que estamos criando hoy podrán tener otras perspectivas el día de mañana. Pero hoy, 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 estamos recibiendo mucho de lo que en los años 80 la mora que hubo, de partos con mujeres dormidas, de partos con niños separados, de lactanzas con biberones, de madres que empezaban a trabajar. Y hoy estamos viendo mujeres y hombres que quieren, pero llega el momento y no pueden. Yo, en mi práctica, cuando atendía, ayudaba más en casa, tuve poquísimos, pero poquísimos postrados al hospital. Poquísimos. Hoy en día hay 30% de veces de postrados al hospital ya en nacimientos en casa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto es algo que yo lanzo aquí. Y es algo que yo me estoy, estoy continuamente investigando sobre eso. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad para que no sea posible solamente a nivel cortical poner todo esto en marcha? Os podría contar casos de bebés impresionantes, de bebés que han nacido, los han separado inmediatamente, han estado en incubadora. La cara de angustia. Cuando hemos trabajado con los bebés, en contacto con la madre, nosotros tenemos mucho cuidado de trabajar el bebé y la madre, porque el bebé y la madre no se pueden separar desde que una bebé. No podemos trabajar solamente con el bebé. Hay que recuperar ese cachorro junto con la madre, porque el cuerpo del bebé y el cuerpo de la madre son niños. Entonces, hay que recuperar esa tensión en contacto con la madre para que pueda relajarse en contacto con lo que le ha nutrido y le da placer y le da seguridad. La madre nutre y le da seguridad al bebé. El padre crea otro vínculo, pero la madre es vital y eso hay que recuperar inmediatamente. Y hay que mantener ese cuidado durante los primeros años de vida. A veces yo me he encontrado con relación a la lactancia materna. Pues el bebé tiene que mamar, tiene que mamar, tiene que mamar. Pero a veces la madre no está tan disponible para la donada. Pues a veces puede ser más interesante que verle esa relación con el pecho, pero que mantenga la relación con la madre. Porque la relación con la madre es vital. Es vital. Si la relación con el pecho es placentera, fenomenal. Pero si no, le podemos estar transmitiendo esa... Estoy aquí, pero no quiero estar, porque... No conscientemente, pero sí inconscientemente. Entonces, es vital. Esa presencia presenta. Y en los grupos de crianza que nosotros acompañamos, hay que tenerlo presente también cuando masajeamos al bebé. No podemos invadirle al bebé. Cuando el bebé empieza todo el desarrollo matrimico, hay que permitirle que el bebé se desplate. Que el bebé tenga esa espontaneidad. Hay que dejarlo. El bebé nos va a enseñar. Solamente tenemos que observar a Dios. El bebé nos está mostrando continuamente lo que él sabe dentro de sí. Los bebés saben lo que tienen que hacer. Y nos lo han mostrado en los vídeos. Cuántas veces... Yo también lo he hecho. Con la lactancia materna al principio, hemos puesto al bebé a que mamara, a que cogiera el pezón, a que la postura, a que... Y yo he visto... Y, claro, si en algún momento lo había hecho, presionar la cabeza para que coja el pecho. Cuando es algo que instintualmente debe saber. Quizás estamos portando una relación. Estamos invadiendo esa relación. Es muy sutil esa relación con Dios. Y todo eso tenemos que cuidarlo. Cuando hablábamos hoy de cuidar la vida de Dios, tenemos que tener en cuenta, esa ayuda y plantear ese pasaje que es el parto, el estrés fisiológico que es el parto, compensar si ese estrés fisiológico se ha roto, porque ha sido necesario un parto instrumental. Compensar, ayudar a la madre a que pueda elaborar, a que pueda desculpabilizarse, a que pueda llorar de lo que quería y no podía haber hecho. Y poder acompañar continuamente durante los primeros años. Porque los siete primeros años de la vida son importantísimos para el ser humano. Pero no podemos estar culpabilizando. Tenemos que estar informando, sensibilizando y acompañando. Y, por supuesto, compensar. Sería ideal todo lo que hemos oído, todo lo que sabemos, pero no es la realidad. Y la realidad de hoy es otra. Y tenemos también, como profesionales de la salud, que se ha afiliado. Si no nos encontramos, dramas terribles. Hace poquito, tuve la ocasión de ver a Trillizos, hablaba esta mañana del drama de los Trillizos, y nos los traían a los 18 meses. Y fue salir de la consulta de los Trillizos con el corazón. Dije, realmente, vale la pena tener Trillizos en estas condiciones. Terrible, 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 terrible. ¿Qué es necesario saber las consecuencias que hay? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, pues terrible, pues terrible, pues niños completamente desunculados de su madre, pues psicóticos, con unos problemas de miedo terrible, con el miedo en su celda. Niños a los cuales, porque eran trillitos, porque los padres no podían, no podían, no podían, muchísimo trabajo, para que pudieran dormir, por ejemplo, pues les aplicaron la metodología del duerme de niños desde el inicio de la vida. Estuvieron separados de los padres desde el inicio de la vida. Y tenían el miedo de su cuerpo. Entonces, la contracción de su biosistema se ha pasado. Entonces, claro, eso es terrible, observar los niños de 18 meses. Eso eran niños que caminaban, que se habían desarrollado, pero con un miedo terrible, un encogimiento terrible en su cuerpo. Entonces, bueno, pues todas esas consecuencias, pues se ven, se ven. Entonces, cuidar la vida desde el inicio no es solamente el padre, es tener en cuenta todos esos pasajes que muestran. mucho. Me quedo con tantas cosas por contar, pero bueno. Gracias. 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 Gracias.